¿Qué es el sistema solar? 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 Los intensos efectos gravitacionales son responsables de la violenta y activa naturaleza de la luna. ¿Qué es el sistema solar? 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 ¿Qué es el sistema solar solar? ¿Qué es el sistema solar solar? ¿Qué es el sistema solar? Con el mantenimiento del agua líquida, creemos que esa energía de mareas permite que el océano interaccione con las rocas del lecho marino de Europa, y que incluso produce chorros hidrotermales que podrían suministrar no solo las moléculas esenciales para la vida, sino la energía para que ésta se desarrolle. Europa es el lugar del sistema solar con más probabilidades de albergar vida, porque creemos que hay un océano líquido bajo la superficie. Y en la Tierra sabemos que donde haya agua, encontraremos vida. Europa podría tener ingredientes para desarrollar formas de vida. Podemos estar realmente observando un cuerpo que está actualmente activo y con dinamismo geológico. Hay demasiadas evidencias ahora mismo por la superficie, como el material rojito, que sugieren que algo está pasando ahí. ¿Se trata de un entorno habitable para alguna forma de vida? Realmente tenemos que volver y averiguarlo. Hemos diseñado una misión a Europa para llevar una nave y un conjunto de instrumentos desde el planeta Tierra hasta Júpiter. El concepto para las misiones anteriores era de una nave que se situara en la órbita de Europa. Pero Europa está bañado por la radiación de Júpiter. Cualquier misión que se acerque demasiado se quemaría rápidamente. Así que ahora pensamos en una misión que se sitúe en órbita de Júpiter, que pase rápidamente cerca de Europa y que luego se aleje de la zona de alta radiación. A medida que Europa gira alrededor de Júpiter, se abomba y podríamos medir su cambio gravitacional encontrándonos con Europa en distintos puntos de su órbita. En un típico paso cercano conectaríamos nuestros instrumentos, detectores remotos y captaríamos imágenes de la superficie. Haríamos lecturas con espectroscopio y lo haríamos también al alejarnos. Básicamente repetiríamos esto muchas, muchas veces hasta obtener un entendimiento global de Europa. Las imágenes del telescopio espacial Hubble revelan que Europa podría estar emitiendo plumas de agua hacia el espacio. De ser así, una sonda podría pasar entre esas plumas y tomar una muestra para entender la composición del interior de Europa. ¿Cómo podemos saber exactamente si tiene capacidad para albergar vida? Tendremos suficientes instrumentos para averiguar exactamente cómo podrían funcionar los mecanismos para reponer los nutrientes en un océano bajo la superficie. Europa es muy importante porque queremos saber si estamos solos en el cosmos. Si hay vida en Europa es casi seguro que se desarrolló de manera completamente independiente al origen de la vida en la Tierra. Y por primera vez en la historia de la humanidad disponemos de las herramientas y la tecnología y capacidad para contestar a esta pregunta. Y sabemos dónde encontrarla. En el mundo oceánico de Júpiter, Europa. La misión Clipper Europa ha superado las propuestas preliminares de estrategia y desarrollo y ha obtenido una nueva financiación. La Agencia Espacial Europea ha sido invitada a desarrollar una sonda adicional para acompañar a Clipper, como ya lo fue la misión Cassini-Huygens, para aterrizar o impactar contra la superficie lunar. La misión propuesta Europa Clipper realizaría 45 pasos cercanos a Europa a altitudes entre 2.725 kilómetros. El lanzamiento podría tener lugar en el año 2025. Si se utilizaran los nuevos cohetes SLS de despegue pesado de la NASA, la sonda tardaría menos de dos años en llegar a Júpiter. De no ser así, el viaje duraría seis años y medio. La mayor luna del sistema solar es otro mundo helado llamado Ganímedes. Está compuesto de silicatos y agua helada. La superficie está salpicada de cráteres de impacto y regiones de movimientos tectónicos. La luna tiene una delgada atmósfera de oxígeno y posiblemente ozono e hidrógeno atómico. Tiene un núcleo externo de hierro fundido y un océano interno que podría contener más agua que los océanos de la Tierra. Un modelo más reciente sugiere que el interior podría estar compuesto de capas de agua y hielo, como en un sándwich. Ganímedes es también la única luna de la que sabemos que tenga campo magnético, pero está inmerso en el poderoso campo magnético de Júpiter que lo domina. Sin embargo, hay evidencias de auroras en la luna. Ganímedes es también el objetivo final para el Jupiter Icy Moon Explorer, o YUSH, la misión planeada por la Agencia Espacial Europea a las tres lunas de Júpiter. Será lanzada en 2022 desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana francesa con un Ariane 5 y llegará a Júpiter en 2030 para pasar al menos tres años realizando observaciones detalladas. Visitará Calixto, el objeto con más densidad de cráteres del sistema solar, y pasará dos veces junto a Europa. Calixto es la cuarta y más distante de las lunas de Júpiter, y se encuentra fuera del principal cinturón de radiación del planeta. A diferencia de sus lunas hermanas, posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y oxígeno molecular y tiene baja radiación. Calixto está compuesto de silicatos y agua helada, y podría también albergar un océano bajo la superficie. Es considerado el candidato más aceptable para una base permanente en el futuro. Saturno tiene 62 satélites confirmados. Muchos de ellos miden menos de 50 kilómetros de diámetro. La mayor parte de las lunas esféricas están compuestas sobre todo por agua helada y una pequeña cantidad de roca. Entre ellas se encuentran Mimas, Encelados, Tetis, Dione y Real. Encelados está cubierto de hielo con un océano bajo la superficie del polo sur. Se han observado géiseres geológicamente activos en la región sur. Esta actividad podría ser resultado de un calentamiento por mareas gravitatorias y resonancia orbital con Dione y Rhea. Y el océano líquido estaría calentado por descomposición radiactiva. Sin embargo, la joya del sistema Saturniano es indudablemente Titán. Titán es la única luna que posee una atmósfera densa. Y junto con la Tierra, el único cuerpo con masas estables de líquido en superficie. Es más grande que el planeta Mercurio y nuestra propia luna. La sonda Cassini depositó el módulo Huygens en su superficie en 2005. Titán es la mayor luna de Saturno. De hecho, es la segunda luna en tamaño del sistema solar y es la única que posee una atmósfera importante y constante. Esa atmósfera es en muchos aspectos bastante similar a la de la Tierra porque está compuesta fundamentalmente por nitrógeno, pero en otros aspectos es realmente diferente. Su segundo componente más importante es el metano, que hace el mismo papel que el vapor de agua en la atmósfera terrestre. Se evapora desde la superficie, forma nubes y luego cae en forma de lluvia, formando lagos que vemos en el polo norte de Titán y que contienen también etano, propano y toda clase de compuestos complejos. Vemos enormes campos de dunas en el Ecuador que no están compuestos de silicatos como en la Tierra, sino de sustancias orgánicas. Hidrocarburos que son movidos por el viento en campos de dunas como en los desiertos de la Tierra. Y gracias a esto podemos detectar qué moléculas hay en la atmósfera y vemos que son moléculas que fueron descubiertas anteriormente por la sonda Voyager. Pero también podemos ver nuevas moléculas y de hecho, entre las especies moleculares más abundantes, vemos nuevos picos que corresponden a moléculas no detectadas antes, como por ejemplo el propileno. El descubrimiento de propileno en Titán es realmente emocionante. En primer lugar, completa la familia química donde faltaba ese eslabón y que ya habíamos identificado hace 32 años gracias a la Voyager. Pero también demuestra que todavía queda mucho por descubrir en la atmósfera de Titán. Algunos investigadores consideran que Titán es similar a la Tierra prebiótica hace mucho tiempo, cuando las moléculas formaban la base de la vida. Tal vez algunas de las moléculas de Titán podrían ser similares a las que forman la base de la vida en la Tierra. La NASA está preparando una nueva sonda para que siga los pasos de Cassini. Se llama Titan Saturn System Mission. La Cassini fue capaz de identificar lagos y de saber su composición, pero nada sobre las moléculas orgánicas que están disueltas en los lagos. La misión Titan Saturn System es una misión tres en uno con una sonda en órbita de Titán, un globo que descenderá por su atmósfera y un módulo que caerá sobre uno de los lagos del norte de Titán. Esta misión llegará a un lago, tomará una muestra directa del líquido y comprobará qué moléculas orgánicas están presentes. Esta misión irá también a Encelados, una luna más pequeña, hasta mil veces más pequeña que Titán, y que posee volcanes, fundamentalmente géiseres, que expulsan material desde el interior de la luna. Es una oportunidad de comprobar si tiene moléculas que indicarían que se ha formado vida en la zona de origen de estos géiseres. Estos géiseres tienen agua helada y sospechamos que hay agua líquida en la región de la que surgen estos géiseres. Sabemos que hay moléculas orgánicas ahí porque han sido detectadas por la Cassini. La posibilidad de investigar esto rápidamente es esencial porque con la Cassini Huygens hemos formado una nueva generación de científicos que están preparados para llevar una nueva generación de instrumentos a Titán y a Encelados y responder definitivamente a las cuestiones que nos dejó planteadas la sonda Cassini Huygens. Esta continuidad de conocimiento y entusiasmo es esencial y difícil de mantener en el sistema solar exterior porque los tiempos de viaje son muy largos. La misión Titan Saturn System es como una idea de Julio Verne hecha realidad. Es una especie de exploración planetaria que nunca se ha realizado en el sistema solar y que solo puede hacerse en Titán. Esta misión será especialmente emocionante por la forma en que explorará este mundo fascinante. flotará sobre la superficie de un lago, volará por la atmósfera y revelará toda la superficie desde la órbita al mismo tiempo. Cuando hablamos de exploración como el descubrimiento de un nuevo mundo, esta misión será de exploración en el pleno sentido de la palabra. El planeta Urano tiene 27 lunas conocidas agrupadas en tres categorías. Trece lunas internas, cinco lunas principales y nueve irregulares. Solo la Voyager 2 ha pasado junto a estos mundos y nos queda mucho por aprender. Por distancia creciente respecto al planeta, las lunas principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Cuatro de estas lunas presentan procesos internos como vulcanismo y formación de cañones en superficie. Miranda es la más pequeña de las lunas redondas de Urano y uno de los objetos esféricos más pequeños del sistema solar con su propia gravedad. Curiosamente también presenta los mayores acantilados del sistema solar. Se cree que está formado por partes iguales de roca y hielo. El terreno de la superficie, probablemente de hielo, está cortado por cañones, escarpes y riscos. De Umbriel también se cree que está compuesto por roca y hielo. Su superficie es la más oscura de las lunas y está llena de cráteres. La superficie parece haber sufrido alguna forma de calentamiento que destruyó la superficie original. Titania es la mayor de las lunas de Urano. Tiene una composición semejante a la de Umbriel y su superficie también está densamente salpicada de cráteres y ha sufrido un proceso similar en la superficie. Titania puede tener una tenue atmósfera ya que se ha detectado hielo de agua y dióxido de carbono en la superficie. Oberón es la luna esférica más externa y parece similar a las demás. Presenta hielo y roca y muchos cráteres. La superficie tiene muchos escarpes y grietas debido a movimientos de la corteza. En la actualidad no hay planes para volver a visitar estos mundos. Neptuno tiene 14 lunas conocidas categorizadas en dos grupos, las regulares y las irregulares. Las siete lunas internas orbitan con normalidad. Las demás, incluida la luna más grande, Tritón, orbitan en trayectorias excéntricas, inclinadas o retrógradas. Tritón gira en sentido contrario a Neptuno. Los científicos creen que probablemente fue capturado por la gravedad de Neptuno durante los orígenes del sistema solar. Tritón tiene una atmósfera que forma nubes y neblina. Y es la única luna que ha sido observada de cerca por Voyager en su paso por el sistema. Sin embargo, Neptuno tiene un papel muy importante en las fronteras del sistema solar. Los planetas se formaron a partir de un disco de polvo que rodeaba al Sol hace miles de millones de años. Los restos de ese disco perduran en el cinturón de asteroides rocosos influenciados por Júpiter y en la nube de escombros helados más allá de la órbita de Neptuno. Neptuno crea una estructura de anillo en la nube de polvo que presenta un hueco donde reside el propio planeta. Este hueco facilita identificar desde lejos dónde se encuentra Neptuno, incluso desde donde el planeta es demasiado tenue para verlo directamente. Las simulaciones de superordenador que realizamos Mark Husser y yo nos permiten ver también qué aspecto podría haber tenido el polvo en el sistema solar cuando el sistema solar era mucho más joven. De hecho, podemos volver atrás en el tiempo y ver cómo puede haber ido cambiando el sistema solar. Cuando incluimos colisiones entre partículas de polvo, nos quedamos asombrados ante lo que veíamos. Las colisiones de polvo cambiaban la huella gravitacional de Neptuno. El hueco en la estructura de anillo desaparecía. A lo largo de miles de millones de años, Neptuno conforma un anillo exterior con la nube de polvo en lo que hoy se conoce como cinturón de Kuiper. La sonda New Horizons está explorando esta región con su primer sobrevuelo del enigmático Plutón y su luna Caronte. Caronte es la más grande de las cinco lunas de Plutón. Las otras cuatro orbitan en trayectoria errática alrededor de la pareja Plutón y Caronte. Nyx e Hydra tienen formas no esféricas, lo que contribuye a sus erráticos movimientos orbitales. Esta es Hydra en una imagen tomada a una distancia de casi 650.000 kilómetros, que revela su forma irregular. Plutón fue el primero de estos objetos transneptunianos detectados y al principio fue considerado un noveno planeta. Plutón era como el raro de la familia, un objeto pequeño en el borde del sistema solar. Y luego encontramos todos estos objetos del cinturón de Kuiper, que son como una tercera clase de objetos. Por primera vez podemos sobrevolar un objeto nuevo, un objeto que lleva miles de millones de años formándose, y entender cómo son los espacios exteriores del sistema solar. Plutón es el primero de los objetos del cinturón de Kuiper que es examinado de cerca. Hay muchos otros objetos transneptunianos o pequeños planetas que esperan ser observados en detalle, como Eris, que tiene casi el tamaño de Mercurio, y Kuao, el primer objeto transneptuniano descubierto. La órbita más excéntrica corresponde a Senda, que emplea 11.000 años en recorrer una órbita elíptica, que le lleva hasta la helada nube de Oort en los confines del sistema solar. La nube de Oort se convertirá algún día en la nueva frontera. La órbita más excéntrica, que emplea 11.000 años en recorrer una nueva frontera.